Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a resolver un circuito mixto de resistencia, 5 resistencias, agrupada como ahora vamos a ver, y lo vamos a resolver en vez de hacerlo como otra vez lo hemos hecho por resolución numérica, utilizando el simulador de Tinkercad. Bueno, pues nuestro circuito sería este, donde veis que tenemos una resistencia R4 y R5 que están conectadas en paralelo, estas dos en paralelo se encuentran a su vez conectadas con la R2 en serie, toda esta rama superior se encuentra en paralelo con la rama inferior por la que se conecta R3, y todo este aglomerado de cuatro resistencias se conecta conectado en serie R1, en serie con todas ellas, y luego, atravesando la rama inferior, tenemos intercalada nuestra batería, nuestra pila de 20 voltios. Hemos considerado el sentido de la intensidad, el convencional, ya sabéis que el real, es el que parte del polo negativo, del borne negativo de nuestra batería, porque es donde se acumula la carga electrónica, que luego va fluyendo a través del circuito, de la rama del circuito cerrado. En el caso del sentido convencional, se establece porque hay una diferencia de potencial, de mayor potencial en el polo positivo a menor potencial en el negativo, y por lo tanto, se considera, bueno, pues que fluye de más a menos. El sentido numérico no cambia en absoluto, de considerar el real al convencional, simplemente, pues bueno, es saber cuál estamos utilizando en cada momento. Bien, pues esto lo vamos a mantener ahora en la imagen, y vamos a ir montando nuestro circuito en Tinkercad. Una vez que estamos ya dentro, elegimos componentes, vamos a cogerlos todos, vamos a coger nuestra resistencia, vamos a coger la primera, vamos a girarla, y vamos a crear la misma estructura que tenemos aproximadamente en el circuito, pero la vamos a crear con nuestras resistencias de la forma que estéis viendo. Podemos copiarla y pegarlas con CTRL-C, CTRL-V, sin ninguna dificultad, y ahora le pondremos los datos que correspondan. Bueno, pues aquí, si os fijáis, vamos a colocarle, esta sería la R1. Tenemos cuidado de coger que la unidad es ohmio, para que no cambie, y R1 vale 180 ohmios. Ya veis que conforme vamos cambiando el valor, cambia la codificación de colores de los anillos de la resistencia. Aquí arriba tendríamos la R2, también en ohmios. Su valor sería 340. Aquí abajo tendríamos la R3, también ohmios. El valor de la R3, 90 ohmios. Aquí tendríamos la R4, ohmios, y tendríamos 180. Y por último, la R5, también en ohmios, y de un valor de 200 ohmios. Bueno, pues la forma de conexión, podemos unir directamente este con este, y este con este, luego en la placa, pues quedará más bonito. Podemos crear, da igual que lo conectemos aquí en medio o en uno de los terminales, para poder hacerlo aquí, pues lo vamos a conectar, por ejemplo, aquí arriba. Esto sería este elemento en serie con el paralelo de estas dos. Luego veremos que tenemos que ir abriendo cosas para poder hacer el cálculo correspondiente, pero así lo podemos ver. ver, aquí lo podemos asociar de esta forma, aquí y aquí, y luego la resistencia R3 correspondiente, que sería la que podría unir, digamos, este punto, si queremos ponerlo así, con este. Bueno, pues este sería nuestro sistema de resistencia, porque luego a partir de aquí ya vendría la correspondiente pila, ¿no? Y aquí tendríamos el extremo opuesto. Bueno, pues aquí, que queda un poco tortuoso, ya podríamos colocarle nuestro correspondiente multímetro. El mismo aparato nos sirve para medir voltaje, amperaje y resistencia. Lo vamos a conectar en un modo resistencia. Y si yo quisiera, por ejemplo, medir la resistencia que tiene, por ejemplo, este paralelo, lo puedo desconectar. Desconectaría esto. Y ahora mediría desde aquí hasta aquí. Y esto me daría el equivalente de estas dos resistencias. Bueno, pues si yo ahora le doy a iniciar simulación, mediría que sale 94,7. Bueno, pues 94,7 sería el equivalente de la resistencia 4 y 5. ¿Cuánto valdría el equivalente de la 4 y la 5 en serie con la R2? Bueno, pues detenemos la simulación. Quitamos este elemento. Volvemos a conectar este terminal. Desconectamos este. Y ahora esto lo conectamos de esta forma. Vamos a cambiarle el color para que lo podáis ver de una forma más evidente. Aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es el paralelo de estas dos en serie con la R2 correspondiente. Si ahora le damos inicio a simulación, nos daría que esa nueva resistencia equivalente valdría 435 ohmios. Si ahora calculamos el paralelo, le tengo la simulación aquí, y ahora el paralelo lo puedo calcular incorporando estos dos elementos aquí, por ejemplo. Vamos a bajar esto un poquito, así. Y ahora este elemento lo conectamos directamente aquí. Y este le ponemos otra vez en el color morado. Ahora me está calculando el equivalente de estas dos en paralelo, a su vez en serie con esta, y a su vez en paralelo con todo lo de abajo. Bueno, pues si le damos inicio a simulación, esa nueva equivalente valdría 74,6. Y si ya, por terminar con la R equivalente total del circuito, hiciéramos la evaluación con este elemento, lo que nos daría sería pues toda la R equivalente de todo lo que tenemos, toda la resistencia que está evaluada desde el primer punto de la R1, lo que hay a la izquierda de la R1, hasta el punto más alejado de la R5 y la R4, que están en paralelo con este. Bien, pues si le damos inicio a simulación, la R equivalente total, nos saldría 255 ohmios. Esto es lo mismo que podemos obtener si lo vamos haciendo paso a paso con las diferentes resistencias equivalentes intermedias que nos van a ocurrir. ¿Cómo montamos esto en nuestra placa? Bueno, pues para montar esto vamos a recurrir a una placa pequeña de prueba. De esta forma. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra R1, ya podemos quitar aquí los cables para que veáis cómo va a ir quedando el circuito y luego veremos cómo podemos ir midiendo las diferentes cosas que necesitamos. La resistencia 1 la podríamos traer aquí, por ejemplo, entre la columna 1 y la columna 5. Esa resistencia 1, donde acaba, comienza la 2 y comienza la 3. Bueno, pues la 2 sería esta, pero la 3 no la puedo poner aquí, porque si pongo la 3 aquí, estoy diciendo que esta resistencia 2 acaba en la columna 9 y esta 3 también acaba en la 9, con lo cual estoy diciendo que estas 2 están en paralelo y eso no es correcto. Bueno, pues voy a reservar esta para más adelante. A partir de aquí, la columna 9, que es donde acaba la resistencia 2, es el punto de comienzo de la R4 y de la R5, que hasta 2 sí que están en paralelo. Aquí lo podemos ver. Y sin embargo, yo puedo colocar, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo fuera, imaginaos que lo quiero colocar de esta forma, fuera de este elemento. Bueno, pues yo tengo que la columna 17 sería el arranque de mi resistencia R3 y la columna 21 sería la salida de la resistencia R3. Sin embargo, el punto de salida de la R3 tiene que ser el punto de salida de la R1, es decir, la columna 5. Luego yo tendré que comunicar la columna 5 con la columna 17. El punto de salida de esta R3 tiene que ser el mismo que el de salida de la 4 y de la 5, que están en paralelo, que es la columna 13. Luego, si yo pongo un cable de aquí hasta la 21, automáticamente acabo de reconectar todo como el circuito que hayamos iniciado anteriormente. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera ver cuál es la resistencia equivalente total de este circuito, fijaos que yo el punto de salida lo tengo aquí. Este es el punto de salida. Vamos a ponerlo aquí, el cable lo vamos a poner otra vez en color más vistoso para que sea mejor. Y el punto 1. Si ahora volvemos a darle inicia simulación, veis que nos vuelve a salir nuestros 255 ohmios, que era la resistencia equivalente que hayamos calculado anteriormente. Está puesto de otra manera, sí, pero realmente a efectos eléctricos la electricidad no entiende de cómo estamos dibujándolo. Simplemente, mientras las conexiones sean las correctas, el resultado va a ser el correcto. Bien, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, quiero medir un voltaje? Bueno, pues tengo simulación y ahora en vez de el modo resistencia, escojo medir voltaje. Pues si yo voy a medir voltaje, los voltajes siempre los tengo que medir en paralelo. Bueno, pues para yo poder medir voltaje, lo primero que necesito es tener tensión. Y eso lo consigo de esta fuente de suministro de energía. Si en mi documento, en mi circuito, estamos hablando de que tengo 20 voltios, pues 20 le voy a colocar aquí. No hace falta cambiar estos 5 porque esta es la corriente, digamos, la limitación máxima de corriente que va a circular, pero nosotros estamos trabajando con resistencias muy pequeñas y 20 voltios. Y esto, pues nos van a aparecer como mucho intensidades de unos pocos miliamperios. Entonces, estamos muy lejos. Podemos dejar esos 5 sin ningún problema. ¿Cómo vamos a conectar esto? Bueno, pues pondremos, por ejemplo, el rojo al rojo para que sea positivo, el negro al negro a través de un cable negro de vuelta, de masa. Y ahora lo que tendríamos sería la salida de este elemento, es decir, la salida del punto 13, la conectamos al negativo y la entrada de la R1 la conectamos a positivo. Y ya tendríamos nuestro circuito. Este sería nuestro circuito real. Ese que hayamos visto inicialmente. Bueno, pues si ahora yo, por ejemplo, quisiera medir esos voltajes que hemos dicho aquí y lo quisiera medir, por ejemplo, para el voltaje que hay entre R4 y R5, que sería el mismo porque están conectados en paralelo y los voltajes en paralelo ya sabéis que son iguales. Entonces, vamos a borrar esto que luego vamos a hacerlo bien. Por ejemplo, me da igual hacerlo en cualquier punto de la línea 13 pero lo voy a cambiar de color para que se vea mejor, no se confunda la línea. Y aquí, en la línea 9, tendríamos que estamos emitiendo el voltaje que tiene tanto la R4 como la R5. Si yo le doy a inicio de simulación, me aparecería menos 1,28. ¿De dónde sale este menos 1,28? Bueno, pues porque acabamos de poner el negativo del multímetro conectado a la entrada del positivo de la fuente. Si yo, por ejemplo, paro esto y ahora este lo conectará al revés, si yo esto lo conectara de esta forma, ya me saldría el mismo valor pero en positivo. ¿Lo veis? 1,28. Bien, voltaje. Ya estoy viendo que hay en paralelo. Si yo quisiera medir el voltaje de la R2, bastaría con que este punto, voy a detener la simulación para poder hacer los cambios, me lo traigo con respecto a la R5 y la columna del 9. Si le doy a inicio de simulación, me va a salir 4,58 voltios. Si yo quiero saber la del R1, pues basta con medir entre la columna correspondiente al 1 y la columna correspondiente al 5, que es la de salida, la que acota los extremos de la resistencia 1. Y eso me saldría 14,1. Si yo quisiera ver cuáles son los extremos totales, el voltaje total que tiene, bastaría con que lo pusiera entre la columna 1 y la columna 13, que es donde acaba el circuito. Y eso me tiene que salir obligatoriamente los 20 voltios que nos da la pila. Y efectivamente nos sale 20 voltios aquí y esos 20 voltios de la pila. Esta intensidad que ahora se marca, que son 78,6 miliamperios, sería lo que estaría dando la fuente. Y esto significa que es la intensidad que está suministrando la batería o la pila al circuito. Que es la que nosotros podríamos utilizar si yo multiplicara 20 voltios por esta intensidad, me daría la potencia generada por esta fuente en este circuito con esta distribución de resistencia. Bien, si ahora quisiera, por ejemplo, medir intensidades, aquí la cosa ya se dificulta un poquito, porque para medir intensidades, primero hay que cambiar de sistema a amperaje, pero aparte necesitamos intercalar el circuito, el aparato, en el circuito. El amperímetro se tiene que medir cuando está conectado en serie. Luego tendremos que abrir el circuito. Imaginad que yo, por ejemplo, quisiera medir la intensidad que pasa por esta R1. Bueno, pues para medir la R1 tendríamos que hacer algo parecido a esto. Vamos a ver, nos la podemos traer aquí, por ejemplo. Entonces, yo podría traerme aquí la... Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, un puente, para que venga esta línea, venga para acá, atraviese aquí, y ahora voy a hacer... Bueno, pues vamos a ponerlo un poco... No se va a ver demasiado bien, pero se va a entender. Si lo conectamos aquí, el morado, estamos diciendo que la intensidad baja por aquí, viene por la resistencia, sube por el morado, viene por aquí, y ahora sí hacemos que vuelva al circuito. Si os fijáis, el circuito sería... Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí abajo, atraviesa la R1, pasa por el aparato en modo amperímetro, viene por aquí, y ya se distribuye al circuito. Bueno, pues si lo iniciamos, iniciamos la simulación, fijaos que nos salen los 78,6 que nos da la fuente, nos salen los mismos valores. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el valor de la intensidad que le corresponde a R1, que está conectada en serie con la batería. Luego la batería y R1 tendrán que tener la misma intensidad. Es una cosa que ya sabíamos sin necesidad de tener que haberlo hecho en la comprobación. Si ahora, por ejemplo, volvemos a conectar esto como estaba en un primer momento, vamos a traernoslo otra vez aquí arriba, quitamos este elemento. Si yo quisiera medir cuánto es la cantidad de intensidad que circula por R2, pues puedo sacarme, por ejemplo, la R2 aquí arriba. ¿Y ahora qué haría? Bueno, pues ahora me voy desde aquí hasta aquí, cambio el color, me vengo ahora aquí, y ahora desde aquí me vengo hasta el punto 9. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Bueno, pues acabo de intercalar el amperímetro nuevamente en serie con la R2, que es la que quiero medir. Así que ahora vendrá la intensidad por aquí abajo, vendrá por aquí, pasará por R1, subirá, subirá de aquí hasta este punto, bajará atravesando la R2, y ahora bajará entrando en el paralelo de la 4 con la 5. Por supuesto, la parte de intensidad que le corresponda circular por esta de aquí, que sería la de la R3, seguirá pasando. Así que si iniciamos la simulación, ahora me va a salir 13,5 miliamperios. Sin embargo, fijaos que la fuente me sigue dando 78,6, lo que significa que si estos 78,6 una parte se va por la rama de R2, el 13,5 hasta los 78,6 se tiene que ir por la rama de R3. Vamos a comprobarlo. Vuelvo a recuperar esto, tal y como estaba. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a medir ahora es esto, lo que pasa, lo que circula a través de esta resistencia. ¿Y eso cómo lo vamos a medir? Bueno, pues lo vamos a poner por ejemplo aquí. Sabemos que este punto viene hasta aquí, así que de aquí lo vamos a poner a la entrada. ahora de aquí lo vamos a poner aquí a la entrada del aparato y la salida del aparato la vamos a conectar a 21. Y ahora vamos a ver el recorrido porque parece muy lioso pero realmente no lo es. Ahora la intensidad viene por aquí, baja, baja por este, viene por aquí, se reparte entre esta línea y esta otra línea y cuando llega por aquí que es la de la R3, sube, atraviesa R3, el amperímetro está en serie con R3 como tiene que ser y la salida la hacemos a la columna 21 para que vuelva a retornar por aquí. Con lo cual ya cerramos el circuito y ya volvemos a la fuente. Bien, pues recordad que teníamos que tener esa intensidad que pasaba por arriba esos 13,5 hasta los 78,6 miliamperios que nos estaba dando fijaos ahora nos sale negativo porque estamos intercambiando la polaridad pero digo lo mismo que antes si queréis lo podemos hacer así le damos el cambio de polaridad y ahora nos va a salir positivo y tenemos los 65,1 bueno pues lo que da la pila menos lo que pasa por la resistencia R3 es lo que pasa por la resistencia superior y así podemos hacerlo con cada uno de la resistencia con cada uno de los elementos basta con que yo puede intercalar el dibujo será más sencillo la forma de colocar el aparato será más o menos complicada en función de cómo tenga colocados los elementos si ahora por ejemplo quisiéramos por ejemplo vamos a ponerlo como estaba en un primer momento estaría algo así para que estuviera entre la columna 17 y la columna 21 y aquí corriente aquí abajo lo voy a cambiar el color por ejemplo de esta forma y la intensidad vendría por aquí a la entrada ahora vamos a ver si podemos ponerlo aquí para que sea un poquito mejor me lo traigo aquí desde la salida y ahora el otro extremo me lo vuelvo a traer aquí y de esta forma lo que he hecho ha sido volver a cerrar el circuito en paralelo con la R4 de arriba pero estará intercalándole el multímetro que es lo que yo buscaba bueno pues si ahora lo cambiamos el color como ya sabéis y le damos a iniciar simulación pues ahora notaría que tiene 6,38 miliamperios la que pasa por la R5 bien pues así lo podemos hacer con todas los secretos simplemente están para medir resistencia hay que medirlo con lo que quiera medir desconectado y por supuesto sin ponerle tensión no podemos tener desconectada la batería si estamos midiendo resistencia si estamos midiendo resistencia y tenemos conexiones de series paralelas y demás es conveniente que el grupo de resistencias que vaya a medir esté aislado luego habría que cortar el cable virtualmente basta con desconectarlo para poder medirlo en el caso del voltímetro se mide siempre en paralelo hay que medir entre los extremos de lo que quiera obtener el resultado de voltaje con respecto a la intensidad se mide en modo amperaje y siempre el amperímetro tiene que estar conectado en serie con el elemento o los elementos que queramos medir su intensidad y ya está no tiene más secreto fijaos que este aparato siempre vamos a darle nosotros el valor del voltaje y la intensidad que nos sale va a ser la que suministra la fuente la que sale por el polo positivo y el límite que nosotros le podemos poner es simplemente para que no sobrepase una cantidad correspondiente por ejemplo si tenemos un aparato sensible para que no se queme en caso de que nos dé un error pues ya corregiríamos de forma correcta bien pues hasta aquí este tutorial que espero que haya sido de tu interés que te haya ayudado a solucionar ese tipo de dudas que pueden surgir a la hora de simular los circuitos y te recomiendo que vuelvas a recalcular el circuito esta vez a mano para que puedas comparar los resultados y bueno pues comprobar que efectivamente tiene su utilidad pues muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!